Bueno, primero que nada, quiero disculparme por la ausencia de Jay. Jay está en Nueva York, lamentablemente hizo todos estos planes para viajar para Nueva York y la Junta en media hora estaba afuera, así que estuvo más tiempo en el avión de lo que estuvo en la Junta. Se supone que vuelva ya mismo. Nada, primero que nada, quiero darle las gracias aquí al grupo que me ha invitado hoy. Jay me lo dijo esto ayer, así que tendrán que disculparme por mi... me disculpo en anticipación por los inconvenientes. Pues nada, primero que nada, yo quiero hablarles un poco de mi experiencia. Yo sé que ya en la presentación hablaron bastante de lo que he hecho y a veces me da un poquito de vergüenza cuando la gente lo dice. Yo digo que a lápida mía va a decir, niño genio muere a los 90 años, esperemos que llegue allá. Pero nada, ha sido un tiempo interesante. Mucha gente me pregunta que si todavía tengo 16 años. Cuando era chiquito me preguntaban si podía sumar un montón de números cogidos. No, no, no soy tan rápido. Así que pues, por ese lado, pues les puedo decir que ha sido una experiencia bien interesante. Pero venimos aquí a hablar de otras cosas, venimos a hablar de liderato. Y primero que nada, quiero decirles que yo los felicito por estar aquí. Los felicito por preocuparse por Puerto Rico de la forma en que se preocupan. Yo sé que muchos de ustedes se la encuentran a veces con maestros que los retan y yo sé que esos son los maestros que más les gustan. Y quiero hacerles una anécdota porque por ahí estaba la rectora del recinto y su esposo fue mi profesor de precálculo, que fue la primera clase que yo cogí en el colegio. Y de verdad, tengo que decir que fue una clase, mi primera vez en mi vida fue con él. Y saqué, me acuerdo, como la saqué 82%. Y a mí eso me dio un dolor en el alma. Yo decía, caramba, ¿qué le digo a mami? Y entonces pues yo miraba el examen y yo lo miraba. Yo me fui todo, yo al baño, yo me fui al baño. Y me senté, yo miraba, miraba en el espejo y decía, ¿qué voy a decirle? Y nada, pues eventualmente pues logré, no sé qué ver la clase, pero les tengo que decir que fue una experiencia bien fuerte porque él era una de esas personas que te ponía a pensar. Y les voy a decir por qué. Cuando tú estás en la escuela, no nos acostumbran a hacer exámenes que los problemas tienen dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, y de repente encontrarte con cuatro problemas de 25 puntos cada uno, problemas verbales, con un montón de complicaciones, es algo que quizás cuando uno estudia no es algo que uno piensa, uno dice, ay caramba, esto es la matemática simplemente sumar, gestar, después uno va aprendiendo trigonometría y otras cosas. Nunca pensé, y se los digo de verdad, nunca pensé que iba a ser tan retante, tan fuerte, ese proceso de tener que analizar los problemas, de tener que, en vez de aplicar algo rutinariamente, matemáticamente, hacer una fórmula, nunca pensé que fuera a ser tan difícil un problema verbal que era sobre Sherlock Holmes, ustedes saben quién es Sherlock Holmes, ¿verdad? Pues entonces uno de los problemas era que le había puesto, recuerdo como ahora, una masa de pan en una levadura, entonces cuánto tiempo llevaba la levadura en el horno, tenía que ver con cuándo habían matado a la persona, bueno era una cosa bien, de verdad yo no sé de dónde sacó esa idea, y al final había que usar logaritmos, entonces es algo como logaritmos, me imagino que ya le han explicado más o menos. Así que lo que les quiero decir es que los problemas de la vida, que a veces uno aprende y uno estudia, y a veces uno piensa, caramba, ¿para qué yo estoy aprendiendo esto? A veces le enseñan mucho más de lo que uno piensa. Cuando yo empecé a trabajar en asuntos de gobierno, yo estudié física, después me hice abogado, y entonces uno llega a la escuela de derechos pensando, que todo el mundo piensa que la mitad de los políticos son abogados, yo nunca he entendido por qué, pero esa es la realidad, literalmente la mitad de los políticos son abogados. Entonces pues, los últimos gobernadores, yo creo que de los últimos cuatro, todos han sido abogados, si no me equivoco. Y pues uno a veces, la gente piensa que los abogados aprenden un montón de cómo el gobierno funciona. No, 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 no aprenden nada de cómo el gobierno funciona, tú aprendes de derechos. Y entonces pues cuando tú llegas al gobierno, uno aprende, y por eso es lo que la rectora dijo, que yo creo que es bien importante, y yo creo que es lo más importante que ustedes van a hacer hoy aquí, es conocerse entre ustedes mismos. ¿Por qué le digo eso? Porque a pesar de, no importa cuán inteligente tú seas, no importa cuán hábil tú seas, siempre alguien diferente te va a dar una perspectiva diferente sobre las cosas. Siempre alguien, la persona que uno menos espera te va a decir algo, y a veces cuando usted empieza a trabajar en algún lugar, ustedes son personas jóvenes, mi audiencia es bastante joven, cuando uno llega a trabajar por primera vez, uno se, en un lugar que uno nunca ha trabajado, y en un lugar que ya existe, o interactuar con personas que ya llevan tiempo haciendo lo que hacen, ustedes empiezan de cero. Y entonces, uno se va a encontrar con un montón de personas que le van a explicar cómo están funcionando las cosas desde ese momento. Y siempre va a encontrar, o debería encontrar, yo diría que siempre se puede encontrar, una persona que le dé apoyo a uno, o muchas personas que le den apoyo a uno, que le expliquen cómo funcionan las cosas, que le digan cómo hacer las cosas, que lo inserten y que uno se sienta cómodo, porque eso yo creo que es lo más importante en todo esto. Pero me invitaron a mí aquí a hablarles sobre los problemas de Puerto Rico, y yo creo que hoy es un buen día para hablar de eso, porque hoy comienza la Junta de Control Fiscal, que tanto hemos hablado en Puerto Rico, que se lleva ya discutiendo años, aunque quizás es en el último año que se ha trascendido públicamente, el concepto de la Junta de Control Fiscal se lleva discutiendo en Puerto Rico, como desde el 2013 internamente. Una vez ocurre, no sé si se acuerdan, ustedes yo creo que eran muy jóvenes, quizás hace cuatro años no estaban tan pendientes, pero cuando ocurren los cambios en retiro, cuando el aumento de los cambios de las leyes contributivas en el 2013, hubo un grupo de nosotros que empezó a decir que la deuda no era pagable como estaba contraída, que no importaba cuánto tú cortaras y cuántos impuestos aumentaras, no había forma de sostener la deuda. Y obviamente si no hay forma de sostener la deuda, usted no puede pagar. Yo he escuchado a mucha gente decir, y se los digo sinceramente, especialmente personas, no quiero decir mayores, pero personas que llevan mucho tiempo en la banca, ellos decían, mira, yo no puedo concebir como ustedes no pueden pagar, ustedes lo que tienen que decir es que quieren pagar, y con eso se resuelve. O sea, el hecho de que yo quiera pagar la deuda, no significa que yo la puedo pagar. O sea, yo puedo querer hacer un montón de cosas, y si no tengo el dinero, pues no puedo comprarlo. O sea, yo quisiera irme para China mañana, y si no tengo los chavos para comprar el pasaje, pues no puedo irme. Y eso es uno de los problemas que yo creo que en Puerto Rico, mucha gente por mucho tiempo no se dio cuenta. La gente pensaba que todo se podía seguir, que la machina iba a seguir, especialmente porque había mucha gente que hizo muchos millones de dólares, haciendo la deuda y manteniendo el sistema. Era como una machina, nadie quería bajarse de la machina porque todo el mundo estaba haciendo, no, no todo el mundo, los que estaban organizando lo estaban haciendo dinero. Cuando entonces la machina para, que es lo que estamos viviendo hoy, que nos encontramos sin a quién pedirle prestado, entonces, ahí todo el mundo dice, espérate, pero no se puede. Y ahí surge la idea de reestructurar la deuda. Pero, ¿qué pasa? Que a diferencia de los estados, o de los países independientes, Puerto Rico no puede reestructurar su deuda bajo su propia autoridad. Nosotros, yo y el grupo, las personas que estábamos trabajando con eso, mi jefe en ese momento, decidimos erradicar un proyecto para que Puerto Rico pudiera reestructurar la deuda porque las leyes federales de quiebra no la aplican. Y entonces, pues como no la aplican las leyes federales de quiebra, porque el Congreso lo dispuso así en 1984, nosotros hicimos lo que se llamó después, eventualmente se convirtió con el pasar del tiempo en la quiebra criolla. No es exactamente lo mismo que nosotros pensamos, pero es algo similar a lo que se planteó originalmente. Obviamente, la quiebra criolla, pero en el 2016, el Tribunal Supremo dijo que no era válida, pero ya se había aprobado una ley federal. Y eso, durante esos dos años que pasaron entre la quiebra criolla y promesa, pues se pudo llegar a unas negociaciones basadas en esa ley que ayudaron eventualmente a que se aprobara promesa. ¿Qué pasa? Que Puerto Rico se le aprueba promesa, pero entonces el Congreso dijo, yo no voy a dejarles ustedes reestructurar su deuda sin que se establezca una Junta de Supervisión Fiscal, que en la práctica es una Junta de Control Fiscal. Ahí ocurrió el tranque, porque entonces el presidente de los Estados Unidos se opuso a esa idea, el gobierno de Puerto Rico se opuso inicialmente, pero al final del día, la crisis económica de Puerto Rico era demasiado profunda. ¿Por qué les digo eso? Porque Puerto Rico debe mucho, mucho más de lo que puede pagar. Mucho, 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 mucho más. Estamos hablando de que el presupuesto de Puerto Rico este año, del gobierno central, para tomarlo más pequeño, es de 9 mil millones de dólares. Y el déficit estructural de Puerto Rico debe estar rondando los 4 mil millones de dólares. O sea que es la mitad del presupuesto. Ese es el déficit. Eso es lo que nos hace falta. La mitad del presupuesto del gobierno central. Si no miras desde el punto de vista del gobierno completo, incluyendo energía eléctrica, acueductos, la universidad, todo eso, pues probablemente es un poco más, un poquito menos, es como un 20%. De ahí es que viene el número este, el 55% de Ricky Rosselló, no sé si lo han escuchado. ¿Qué dice el 55%? Pues de ahí es que viene, de los 4 mil millones que hay que cortar o aumentar impuestos, o reestructurar la deuda. Entonces, la Junta de Control Fiscal viene a Puerto Rico y ellos van a establecer las normas y las reglas de juego para Puerto Rico y son los que van a aprobar finalmente todos los presupuestos y van a decidir cuánto se gasta y cuánto no se gasta. Me parece que es una... que nos queda mucho por saber de la Junta de Control Fiscal. Yo creo que no sabemos... sabemos su composición ya, sabemos que el José Carrión va a ser el presidente, lo anunciaron hace poco, él es el cuñado de Pedro Pierluisi, íntimo amigo de Luis Fortunio. Y pues nada, hay que ver qué ocurre, todavía no se sabe, ¿verdad?, qué va a pasar exactamente y no sabemos con cuál es la inclinación de la Junta todavía. Yo no les puedo decir a ustedes qué va a hacer la Junta, yo creo que ni la Junta misma sabe lo que van a hacer porque ellos tienen que ver los números primero antes de poder llegar a una determinación final. Pero sí les quiero exhortar a que se involucren en el proceso. ¿Por qué? Porque la mera existencia de una Junta de Control Fiscal demuestra la falla de liderato de las generaciones que vinieron atrás de nosotros. No debería hacer falta una Junta de Control Fiscal. No debería Puerto Rico estar en la situación en que está. No deberíamos nosotros ser responsables de esto. Y la realidad objetiva es de que nosotros no teníamos ninguna razón para estar así. Que hay injusticias... Yo he escuchado a mucha gente, se los digo, mucha gente culpa que si Estados Unidos, que si las 936, que si la colonia, que si la opresión, y todas estas cosas. Y yo, pues, todos tienen razón. Pero nada de eso excusa de que Puerto Rico a sabiendas por décadas ha gastado más de lo que entra. De hecho, mucho duró lo que estamos haciendo. Mucho tiempo pasó. Mucho tiempo pasó antes de que ocurriera lo que está ocurriendo hoy. Y entonces, eso es un reto para ustedes. Porque ustedes, por primera vez en 60 años, se enfrentan ante un gobierno donde todo se controla desde otro lugar. Donde todo no es responsabilidad. No son las que teníamos antes. Donde el gobierno ha perdido mucho de su poder. Y eso significa que ustedes van a tener que ayudar a sacar a Puerto Rico de este boquete porque ustedes son los que están subiendo. Ustedes son los jóvenes que van a ayudar a Puerto Rico a salir de donde estamos. y pues yo quiero hablarles un poco de eso porque cuando cuando ustedes empiecen a estudiar cuando vayan a entrar a la universidad cuando vayan a ir al mundo laboral cuando salgan de esta de sus de sus estados actuales y se conviertan en miembros activos de la sociedad en otras cosas ustedes van a ver que muchas personas les van a decir que se buscan un empleo que sean productivos y que sean líderes pero no pueden pensar así. Yo estudié física y no me arrepiento nunca de haber estudiado física a pesar de que lo que hago no tiene tantísimo que ver con la física en el sentido extracto. Yo no practico activamente la física. Igual que hay mucha gente que estudia arte y no son artistas. Igual que hay mucha gente que estudia comunicaciones y no son periodistas o no son presentadores. Igual que hay mucha gente que estudia contabilidad y no trabajan como CPA. Ustedes tienen que hacer lo que les apasiona y yo creo que el liderato más que todo es la pasión que uno siente por las cosas que uno hace las ganas que uno tiene de hacer lo que está haciendo y el empeño que le pone a esas cosas. Puerto Rico está en una situación bien difícil yo creo que nadie puede dudar de eso yo creo que ya estamos ya hasta alcanza a decirlo. Pero si algo yo creo que ustedes pueden hacer en estos próximos años es contribuir de una manera activa a la solución de esos problemas. Yo quisiera que ustedes estudiaran cosas que les apasionaran y que pudieran transmitir esa pasión a otras personas y ejercer ese liderato de esa forma a través de todos los sectores no solamente desde el punto de vista de lo que ustedes hagan en su vida privada sino del trabajo que hagan por las personas que están a su alrededor por el trabajo que hagan por las personas que los rodean que los atienden las personas que tienen más problemas que ustedes o que a veces tienen hasta más problemas porque usted quiere contribuir. Esa es la clave del liderato y yo creo que eso es lo que ustedes tienen que hacer. Yo creo que esta generación de Puerto Rico no puede continuar con los estilos de antes de hablar para el lado de uno y de pelearse todo el tiempo y de estar compitiendo simplemente porque nosotros estamos en una situación tan difícil que no podemos darnos el lujo de estar peleando entre nosotros mismos y discutiendo y peleando asuntos que realmente no abonan a nada. Va a haber muchos retos y esta situación de la Junta de Control Fiscal va a ser bien fuerte. ¿Por qué les digo esto? Porque en los próximos cuatro años no importa quién gane esa persona va a estar obligada a hacer unos recortes bien grandes a los servicios gubernamentales obligada a hacer recortes de miles de millones de dólares probablemente a despedir empleados públicos. Y entonces ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a contribuir en ese ambiente que va a estar restringido en la actividad del gobierno? ¿Cómo ustedes van a luchar para que lo que ocurra se haga bien y no se haga mal? Que no se utilice el dinero para cosas que no son productivas. Por ejemplo yo no sé si ustedes sabían que los partidos políticos reciben como 25 millones de dólares anuales para operar su... La Comisión Estatal de Elecciones opera básicamente todo el tiempo a pesar de que hay elecciones solamente cada cuatro años. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que lo que ocurre en Puerto Rico de que los recortes que se hagan se hagan de esos lugares y no se hagan de servicios esenciales como las universidades como la educación? ¿Cómo ustedes van a hacer que eso ocurra? También por ejemplo quizás ustedes no lo sabían estoy seguro que muchos no lo saben pero la mayor... Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico tiene más nombramientos de confianza que el gobierno de los Estados Unidos. No estoy diciendo en proporción sino en... en cantidad. El gobierno de Estados Unidos tiene entre embajadores y estas cosas que Puerto Rico no tiene embajadores tres mil trescientos en puestos de confianza que nombra el presidente. El gobierno de los... de los Estados Unidos tres mil trescientos. Puerto Rico solamente en la rama ejecutiva tiene cuatro mil y si suman los municipios la legislatura y todo eso tiene diez mil. Así que... ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo no sé si escucharon en el debate que muchas de las propuestas que se hicieron atienden sobre eso. Por ejemplo, Lugaro ha hablado mucho de esto y yo tengo que decir que yo no conozco de ningún lugar del mundo que tenga... Digo, obviamente hay lugares que no tienen... Pero ningún lugar de nuestro... comparable con Puerto Rico. Ni en los Estados Unidos ni en Europa ni nada de eso. En Europa el gobierno tiene trescientos empleados de confianza. En Inglaterra creo que son ciento cincuenta. Y corren de lo más bien. Yo no he visto a nadie quejándose de la calidad del gobierno allá relativa a Puerto Rico. Lo que les quiero decir con eso es de que hay un montón de cosas que están mal con Puerto Rico que no tienen que ver nada con las peleas de estatus ni con las peleas de los partidos sino que tienen que ver con cómo se administra el gobierno. Y ustedes tienen que ser parte de esa solución y tienen que enterarse de estas cosas. Y tienen que saber estas cosas y tienen que ayudar a que se hagan correctamente porque cada dinero que se va a financiar esas actividades que les acabo de describir es dinero que se le quita a la operación adecuada del gobierno. Entonces, yo lo que quiero traerles a ustedes es ese mensaje de que ustedes tienen que ser parte de esa solución y tienen que comunicar y tienen que demostrar interés porque si ustedes no demuestran interés en estos problemas entonces, ¿quién lo va a demostrar? Si ustedes no luchan por esto porque la gente que está disfrutando de eso está de lo más contenta. La gente que no, ellos no se lo van a quitar ellos mismos. Ustedes tienen que ser parte de esa solución y tienen que ser, tienen que luchar por eso. Yo creo que me da esperanza ver cómo ya finalmente muchos de los jóvenes están empezando a darse cuenta de eso y están participando de la manera que sea, sea del punto de vista de los non-profits o del gobierno o cualquier otra actividad. Así que, pues yo quiero dejar con ese pensamiento, los quiero dejar con ese reto a ustedes de que vayan pensando en cómo se va a hacer todo eso y cómo vamos a gobernar y cómo vamos a luchar y dirigir a Puerto Rico sin la estrategia y sin los recursos que alguna vez tuvimos, sin tener el acceso a los mercados y a coger prestado que antes teníamos. ¿Cómo vamos a hacer plantas de electricidad nueva que no tengan 60 años sin poder coger prestado a través del gobierno? ¿Qué vamos a hacer en ese futuro? ¿Cómo vamos a construir las carreteras y darle mantenimiento si no tenemos los recursos, si no podemos coger prestado para hacerlo? Como siempre hacen y eso no tiene nada de malo y se ha hecho a través de los siglos en todo el mundo, no solamente en Puerto Rico. Así que quiero dejarlos con eso y si tienen alguna pregunta alguno de ustedes pues con mucho gusto se la contestaría. Los micrófonos están en los pasillos, están ahí si cualquiera quiere hacerme una pregunta. No tengo ningún inconveniente en contestarle, si no pues le agradezco mucho su atención y pues muchas gracias.